No te asombre si tu herido lo refugiste Un hidrato con mi corazón Fuerte el grito de tus gritos con tus dedos Para un largo camino de otro amor Y en tu sangre te lo daba que me deje Y a tu lado como punta de ser un tío Y por esas cosas de la vida Sin el peso de tu boca yo me obedí Amor de mis amores que me cancete y merece Con amor de lo que también te beso no se te da ¿Qué te parece mal mi cariño tan sincero? Te dirás que ahora nos prego el amor Amor de mis amores que me cancete y merece Con amor de lo que también te beso no se verá Quiero agradecer que un hombre cambió mi suerte Se otro grande ríe que nadie sepa a mí sufrir Se otro grande ríe que nadie sepa a mí sufrir Se otro grande ríe que nadie sepa a mí sufrir Se otro grande ríe que nadie sepa a mí sufrir Se otro grande ríe que nadie sepa a mí sufrir Es que te cante, te llenéte No hay mucho más lo que la gente Pero eso no se te hará Con gritas de mal, ni cariño, ni cero Pero si tú te miras, te lo trae tu pregunta más Es que te cante, te llenéte No hay mucho más lo que la gente Pero eso no se te hará No hay mucho más lo que la gente Pero eso no se te hará Yo no me cambió mi suerte Seguro yo antes de mí Que la gente se va a vivir y sufrir No hay mucho más lo que la gente